¡Foto! ¡Foto! Creo que estoy grabando. Son las 7 y 15 de la mañana. Vamos a ir hoy a las Islas Marieta. Por eso estamos despiertos súper temprano. No me lo digan. Son las 7 de la mañana. Yo no he visto nada. Pensando en que me quedo al otro lado. Te falta que mueva, vale. Y tenemos que pedir el coche para poder ir al barquito. Para morir a las Islas. Signing out. Estamos en la espera de un camioncito. Y... Tenemos... A esta hora se supone que teníamos que estar en el lugar. Claramente no estamos ahí. Disculpa, vale. ¿Cómo es mi culpa? Se te hizo mucha atención. Hola, estamos en el barquito. Bueno, marcaré tu teléfono. Fotos. Estamos en el barquito, vamos hacia las Islas. Ya son las... 8. Las 7 de la mañana. Son las 8 y 5. Y vamos saliendo hacia el barquito. Saluden. Tenemos... Tenemos... Tenemos el... Tenemos el... Tenemos el... Tenemos el... Tenemos el chaleco para poder usar el kayak y podernos aventarnos al agua más al rato. nos vimos listos y fuimos los únicos que seguramente va a estar horrible y nos vinimos a sentar en el piso en las colchonetitas que pusieron y todos los demás están sentados como en las blanquitas pero probablemente vamos a quedar con todos como tomate seguramente pero para que más habría colchonetitas cuando nos vamos allá abajo hay colchones para acostarse aquí nos vamos a quedar ya comimos comimos un sándwich ¿de qué hora es? como las ¿qué hora? las 12.10 las 12.10 las 12.10 creo que ya estas son las islas y ahí se están tirando de los de los de los barradillados estamos aquí en el arco ahí está Frida Valentina 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 es video si es video ¿cómo les fue para el boarding? horrible ¿qué fue? horrible creo que tenemos varios videos de José cayéndose yo lo dudaría ¿a ti? ¿a ti? ahí fue bastante bien te va a doler la espalda ¿a ti? ¿cómo te fue? a mi me fue bien mejor me traemos el día de arriba ¿sabes si ya nos vamos a regresar o a qué hora nos vamos a regresar pero nosotros ya estamos listos para ir a dormir tenemos un partido de tenis ahora así a la mitad del sol y ya un partido de tenis ahora ya venimos en la lancha de regreso y justo estamos pasando por el frente del hotel en el que nos estamos quedando son estos estos son los edificios y este es todo el hotel que está junto en Mayan Palace y el Bli hola vamos saliendo son las 9 vamos saliendo vamos a ir a comer a un restaurante italiano después del barco llegamos todos agotados nos metimos un ratito al jacuzzi y luego nos dormimos y ya son las 9 y vamos a ir a cenar ya estamos en el restaurante es un restaurante italiano ¿cuál es el restaurante? ¿cuál es el restaurante? creo que va a pedir un gnocchi al pesto ¿qué vas a pedir papi? aspetta un attimino estoy pensando ¿vale que va a pedir? no lo sé no al momento paolo ¿cuál es el restaurante? ¿cuál es el restaurante? ¿cuál es el restaurante? yo lo sé ¿qué vas a pedir? yo creo que gnocchi al pesto ¿y? pene pomodoro ya comimos ahora está el postre nos trajeron un macarón de ¿de qué? de mora azul de mora y simón no se procede todo amarillo y pedimos creme brulee ¿qué tal está? fabuloso y creo que ya nos comemos esto y nos vamos al cuarto dormir